Si me permite, Patricia, tu disco se llama Señales. Sí, Señales. ¿Y a vos te parece que la vida da señales a veces al oído o a veces a los gritos? A veces a los gritos, claro que sí. Muchas veces, yo digo que en este momento la vida nos da señales a los gritos y pide socorro. Pide socorro y si vemos tanto desastre económico, político, social y la tremenda violencia que hay en el mundo, es un socorro. Entonces, vos vamos a pensar, ¿qué es lo que hicimos mal? Porque, como decía antes, no quiero siempre pensar que otro tuvo la culpa. Me quiero hacer responsable por el poquito que me toque. Protagonista. Entonces, quiero ser protagonista de la vida. Entonces, le echo la culpa al egoísmo, a la velocidad con la que vivimos y no miramos al otro. Le echo la culpa a que uno no se sienta con el amigo para ver qué problema tiene, sino cómo le va económicamente los logros económicos. Yo tengo este auto, yo tengo, tengo, ¿y qué soy? Le echo la culpa a todo eso. Entonces, cuando la vida al oído dijo, alerta. No le dimos mucha bolilla y hay que estar alerta. ¿No? ¿Qué quiere decir poner los cinco sentidos en su lugar? Darnos cuenta, mirar a los ojos y decir, confío, no confío, pero mejor por algo, hago algo. No me siento en mi casa a esperar que me hagan todo a mí. Yo creo que la vida nos da ese tipo de señales. Y que uno tiene que estar al servicio también de la señal, ¿no? Porque las señales nos pasan a todos. La velocidad hace que no las veamos. Por algo pasaron las cosas. Por algo pasan. Y bueno, colaborar desde el lugar donde pueda. Yo en este disco, que me representa mucho hoy, a mí me representa muchísimo, metí temas como la violencia de género, por ejemplo. Hay una canción que se llama Ni Una Menos. Ni Una Menos, sí, sí. Pero la vi desde otro lugar, ¿sabés? Y no desde la queja de la mujer, sino poner el punto límite y decir, fuerte soy yo. Es decir, frágil como soy, me voy de aquí, me llevo las marcas en mi piel, pero fuerte soy yo, me voy. Y sé que para muchas mujeres no es fácil, pero siempre hay alguien que te va a dar una mano, que te van a ayudar. Y eso, lo que decías vos, lo que el Estado ha puesto, ¿no? Para la gente, las mujeres maltratadas y todo eso. Yo trato de, con mis letras, colaborar para que el otro no se sienta tan mal. ¿No? Es así. ¿No hay nada imposible? ¿Te parece que no hay nada imposible? No. ¿Cuando te lo propones? Me parece que no. Yo creo que no. Primero está el deseo fundamental, luego el decreto, lo voy a hacer. Y tercero, hasta donde Dios me quiera llevar. ¿Viste? Como dice la canción. Yo abro los brazos y me digo perder. Y perder los miedos, porque el miedo es el peor enemigo que te bloquea a todo. Sí. Que te paraliza el sentimiento más grande que vos tengas y el miedo te anula. Bueno, vos fijate que yo tuve miedos. A mí me han levantado shows, me han levantado conciertos, me hicieron piquetes en la ruta, me corrieron con un hacha. Es decir, la verdad que estuve. Alguna que otra cosita. Escúchame, me quisieron incendiar un camión. ¿Pero con lo del impenetrable te hicieron todo esto? Sí, claro. Sí, claro. Y hasta me han levantado recitales de festivales nacionales. ¿Por qué no? Yo no convenía. Una vez, yo he estado el 9 de julio maquillando a unas nenas en una escuela rural en Córdoba. Para el acto del 9 de julio. Y me fui para allá. Hacía un frío, bárbaro. Y estaba ahí. Y de repente me dice, Lito Vitales, mira, no me dejan que te ponga en este festival. ¿Cómo que no? Me dice, no, mira, la orden vino, no me acuerdo de qué fulano. Ok. Mi marido se enojó mucho. Buscó al fulano por todos lados, por teléfono, a ver por dónde podía ser. Lo encontró. La cuestión que yo estaba maquillando a las chicas cuando me llaman. Y me dicen, hola, ¿qué tal, Patricia? Mira, este, ni me acuerdo el nombre. Yo soy fulano de tal y quiero pedirte disculpas. Le dije, ¿dónde estás? Me dice, en mi casa, feriado. Y describime dónde estás. Me dijo, bueno, en mi cocina, está mi familia. ¿Querés que te describa dónde estoy yo? Digo, yo estoy en una escuela maquillando a 16 niñas y haciéndole la ropita para que bailen ahora la samba, la chacarera, llegan al acto del 9 de julio. Explícame quién es más patriota. Vamos a empezar por algún lugar, ¿no? ¿En qué año sucedió esto? Yo era cuatro o cinco años atrás. Explícame quién es más patriota. Dije, no, porque vamos a ver desde dónde uno. Dice, lo que es patria. Bueno, vamos, cada uno desde dónde puede. Y así te podría contar mil historias horribles que me han pasado. Y que Oscar una vez le dijo a un personaje, te voy a estar mirando por televisión cuando te lleven preso. Y efectivamente estábamos así y lo vimos pasar. ¿No? Muchísimas cosas me han pasado. Entonces, por eso siempre hablo de mi responsabilidad, perderlo el miedo. Mañana es el día de la Pachamama, ¿eh? Sí, mañana es el día de la Pachamama. No estamos cuidando el planeta, ¿eh? Sí, sí. No lo estamos cuidando. No, claro que no. Está enojada la Pachamama. Por supuesto que está enojada. Y se va a enojar más si seguimos así. Pero bueno, hay que rendirle culto también a la Pachamama, ¿no? ¿No les impresionó la visita de su santidad a Auschwitz? A mí me impresionó muchísimo. Me impresionó muchísimo. La actitud que tuvo. ¿Lo viste, Oscar? Sí, vi imágenes, sí. Que pidió perdón. Que pidió perdón, sí, sí. Dijo que el mundo está en guerra, ¿no? Sí. Bueno, cuando fui al Vaticano, yo miraba en San Pietro, que estaban haciendo una visita a los murales, los techos pintados, que son una cosa de locos, ¿viste? Y le digo al seguridad, me gustaría ir allá arriba, viste que son como tres pisos por arriba, ¿cómo hago? Y me dice, no, son francotiradores. Como, dice, sí, el Papa está amenazado, el Vaticano está amenazado, así que estamos todos con los chalecos, el Papa se maneja con chalecos. Y sí. Y son francotiradores, me dijo. El mundo está en guerra. Y no lo podemos ver. Entonces, para mí, no estemos en guerra con nosotros mismos para adentro. ¿Vos sabés que yo puse una escuela de canto, no? Se llama Templo de la Voz. Y en realidad, lo planeé como un centro de pacificación, donde el canto sea el vehículo. Porque yo que medito hace mucho tiempo, me di cuenta que hay muchos ejercicios de respiración de la meditación, que son los mismos. Patricia, contame, ¿cómo se medita? Hay muchas maneras. Porque a mí, cuando yo me duermo, cuando me dijeron que hay que meditar. Y con todo lo que hacés, ¿cómo no te vas a dormir? En algún momento tenés que dormir. Bueno, contame cómo es. Porque el amor que Jesús un día me indicó, en Punta del Este, me acuerdo, digo, yo me duermo, no sé, no sé exactamente cómo es, contame. ¿Dejas la mente en blanco? Yo no puedo dejar totalmente en blanco la mente, pero sí. ¿Qué hay a la gente, a la señora que no se está viendo y quiere meditar? Primero, hay que sentarse muy derechito para que la columna se conecte con el universo y con la tierra. Ponerse en una posición absolutamente cómoda, no hace falta estar en el piso. Y empezar con la respiración. Con una respiración absolutamente profunda. Porque también hay respiraciones guiadas, que te ponen música, fíjense en paisajes y todo eso. A mí me sirve la de la respiración. ¿Cómo se respira? Se respira por la nariz muy profundamente. Y uno trata de involucrarse con los sonidos que están alrededor, sin dejar de ser uno. Y se respira muy profundamente muchas veces. ¿Guardás el aire? Durante cuatro compases. Cuatro tiempos, no cuatro compases. Lo guardo, un, dos, tres, cuatro, tomo, guardo, un, dos, tres, cuatro, y lo largo más lento. En siete puede ser en ocho, largarlo. Ese ritmo hace que se desacelere el ritmo cardíaco, que se nivelen los hemisferios, que los chakras se alinean. Y hay que tener paciencia, paciencia, porque la gente cree que por ahí meditar es mágico. Y hacemos, vamos a respirar tres veces y se acabó. No, dedicate 15 minutos. O un minuto. O un minuto también. Pero podés entrar en estado de meditación dos minutos si creés que estuviste dos horas. Sinceramente. Yo el otro día medité una hora seguida y no me di cuenta. ¿Una hora? ¿Y sabés cómo fue? En mi escuela vino una capacitadora para los maestros a hacernos meditar con cuencos. El cuenco tira una sola nota. Una sola nota. Entonces, lo que uno repetía era esto. Mirá. Eso, que es un ejercicio de vocalización, se convierte en un mantra. Entonces, te nivela los hemisferios y te fuiste. Te fuiste al lugar donde te alineás con el universo y con la tierra. Se te alinean los chakras. Y te puedo asegurar, que yo no sé cuál es la magia, pero sos feliz. Cuando salís de eso, tenés los mismos problemas que tenías. ¿Una hora estuviste meditación? Sí, una hora meditación. ¿No te dormiste? No, que me voy a dormir. Yo me veo ridícula haciendo un... No, no, no. Igual no te tiene por qué ver nadie. Ahora que Patricia lo cuenta, es verdad, tiene mucho que ver con los ejercicios de vocalización de canto que uno hace antes de cantar o de estar en el teatro. Y es verdad que sin darte cuenta, ahora me doy cuenta que... ¿Por qué salís más feliz de clase de canto? Y estás con los pies más firmes, estás tranquila de tu cabeza y salís con más fuerza a hacer todo. Claro. Porque meditaste sin darte cuenta al vocalizar también. Está relacionado. Ay, yo quiero creer. Mi escuela es... ¿Puedo pasar el...? ¿Pero Mirta, vos querés estar mejor todavía de lo que estás? Claro, claro. ¿Qué más que ves? Bueno, ¿cómo va a pasar en el... ¿Cómo va a pasar en el... ¿Qué? ¿Cuál? ¿La que te dije una vez? Un cachetazo a todos nosotros. Yo una vez le dije a Mirta, en realidad tenemos que ponernos serios y pensar... Karina, escuchen. Sí, tenemos que pensar en este mundo, en la ecología, en la violencia, ponernos las pilas para sacar esto adelante porque hay que pensar qué mundo le vamos a dejar a Mirta Alegra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué genial! Bueno, ¿sabes por qué me ríen? Carnitos roten desde la revista. Es que ya, es que ya. Bueno, mi escuela, si me quieren escribir, es templodelavoz.com. Y te digo que tengo un 70% de alumnado que no quiere ser cantante. ¿Ah, no? Que va a ser feliz. Es una experiencia esa clase de canto. ¿Toman clases? Toman clases, respiran, meditan. Pero, ¿sabes lo que pasa? Está muy sobrevaluado el canto. ¿No es cierto? Y puede cantar cualquiera porque el canto es sanador. No te digo que seas profesional y te vayan a pedir a un teatro. El canto es sanador, eso es verdad. Pero no tenés que inhibir al que está cantando y está cantando mal para los que entendemos. No, señor, está cantando bien porque se mete en un paisaje propio que lo hace feliz. Es una meditación. Es una meditación. Es una meditación. Mauricio dice eso, que lo dejen cantar, pero no hay mucho. Sí, que cante, claro que cante. Canta muchísimo y baila peor. Lo inhibe al muchacho también, lo inhibe al presidente. Pero lo sigue haciendo.